¿Qué pasa con Jesús Sebastián? Sucesos lamentables pasan todos los días. Como el caso de Jesús Sebastián, un bebé que fue enviado con vida a la morgue de la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Torreón, Coahuila. Jesús Jasso, abogado de la familia, comentó que de acuerdo a los informes que les brindaron durante el transcurso del día de ayer, el pequeño sufrió dos infartos. También se informó que no tienen conocimiento de que se haya presentado un caso similar al que vivieron con el infante y que los delitos que las autoridades podrían imputarle al personal médico involucrado en el acontecimiento sería negligencia o mala praxis médica e incluso un homicidio culposo. La familia ya interpuso la denuncia correspondiente contra el IMSS, por lo que serán las autoridades locales quienes se encarguen de realizar las investigaciones debidas y determinar qué fue lo que sucedió. Siga al pendiente de las noticias del momento. Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.